Ahora ponle beisa a la música No sé que tiene en tus ojos No sé que tiene en tu boca Que dominan tus antropos Y aquí sangre vuelve loca No sé cómo voy a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo me adorarte Verdencias tienen tus labios Que cuando me beso el universo Ya no sé que me sientes Mi amor del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me beso el universo Ya siempre me sientes Mi amor del universo Y al amanecer despierto